Jefe, recuerde que en 10 minuticos tenemos la reunión y hay trancón. Tranquilo papá, tranquilo. Recuerde que yo voy en mi bicicleta. En Mosquera promovemos la movilidad sostenible y segura a través del uso adecuado de la bicicleta. Por eso hoy, en el Día Mundial de la Bicicleta, les invitamos desde Mosquera a adoptar este importante medio de transporte como un elemento fundamental, sostenible, seguro y saludable. Hoy, desde el municipio de Mosquera, los invitamos con todo el cariño a utilizar este importante medio de transporte sostenible, saludable y supremamente económico. Gracias por ver el video.